¡Hola, hola! ¿Cómo están? Excelente día, qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García. Hoy es jueves 21 de enero y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Informa, el resumen informativo de Radio 13 Digital. Les presento las 13 noticias más importantes hasta estos momentos. Me da mucho gusto recibirlos. Empezamos con la información del diario. El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a Jeff Biden y mencionó que espera que todo salga bien en su gestión frente a los Estados Unidos. Destacó que coincide con Jeff Biden en tres de sus planteamientos principales, que se atienda de inmediato al brote de COVID-19, así como la reactivación de la economía y el plan migratorio que es lo que más tiene que ver con México. El acto de vestidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, el señor Biden, aprovecho para desear que todo salga muy bien, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos. Tras la investidura presidencial de Joe Biden en Estados Unidos, organizaciones de la iniciativa privada y de la banca en México prevén que el nuevo gobierno estadounidense ayudará al crecimiento del país. En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, indicó que la relación entre ambos países tuvo altibajos por la postura del expresidente Donald Trump durante su gestión. Sin embargo, este organismo consideró que Joe Biden al mando hay una oportunidad para trabajar de manera coordinada. La alianza federalista aseguró este miércoles que pronto sostendrá una reunión de trabajo con Roberta Jacobson, quien fungió como embajadora de Estados Unidos en México. El embajador de Durango, José Rosa Saizpuro, adelantó que la alianza planea sostener una reunión con la nominada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ejercer como próxima coordinadora de la frontera con México. Tras la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, los 10 gobernadores que integran la alianza manifestaron que esperan que sea un cambio provechoso. Y autoridades de salud dieron a conocer que llegaron 5 mil activos de la vacuna contra el COVID-19 para su envase aquí en México. Vamos a esta información y mucho más del COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 20 de enero de 2021 que en México hay 108 mil 991 casos activos y 150 mil 996 casos sospechosos de COVID-19. 144 mil 371 personas han fallecido y el 74.8% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, indicó que la madrugada de ayer llegó a la Ciudad de México el embarque a granel de AstraZeneca con 5 mil 230 litros del activo de la vacuna contra COVID-19 que será envasada en el país para que a finales de marzo estén listas las 104 mil millones de dosis para su aplicación. De igual manera, destacó que es mentira el rumor que se difundió de la segunda dosis de la vacuna al personal de salud y también apuntó que el personal médico de hospitales privados también recibirá la vacuna. La diputada Esperanza Villalobos Pérez, de Morena, en la Ciudad de México, propuso este miércoles imponer sanciones a quienes abusen con costos y distribución de insumos médicos como los tanques de oxígeno. La iniciativa propone reformas al Código Penal de la Ciudad de México para castigar con penas de 4 a 7 años de cárcel o de 75 a 200 días de multa a quienes cometan abusos. La iniciativa fue presentada en sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México, en la que se especificó la posibilidad de adicionar un artículo 232 bis del Código Penal. Y les presento las primeras órdenes ejecutivas de Joe Biden al frente de los Estados Unidos. Esto en la información internacional y del mundo. En su primer acto oficial como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas en temas relacionados como la contención del COVID-19, el cambio climático y la detención de la construcción del muro fronterizo con México. Estas acciones están destinadas, señalan analistas de medios locales, a poner fin a algunas políticas que estableció el ahora expresidente Donald Trump en los últimos cuatro años de su gestión. El segundo one I'm signing here is the support for underserved communities. And we're going to already, we've have, we're going to make sure we have some bedrock equity, equality as it relates to how we treat people and health care and other things that you can, we'll give you a package of these executive orders. And a third one I'm going to sign in, that's what we do while you're all here. One of the principales órdenes ejecutivas de Biden es el uso obligatorio de cubrebocas durante los primeros 100 días de su administración, así como ordenó al gobierno la reincorporación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud de que la que Donald Trump se retiró al acusarla de incompetente y endeble ante el gobierno chino. En cuanto al cambio climático, Biden firmó una orden ejecutiva para que el país vuelva a unirse al Acuerdo de París, cumpliendo así uno de sus compromisos de campaña. Cabe recordar que Donald Trump, partidario del petróleo y el carbón, había tenido como primera prioridad retirarse de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de combustibles fósiles. Se espera que Estados Unidos tarde 30 días en regresar oficialmente al Acuerdo de París. De igual manera, Joe Biden firmó este miércoles una orden ejecutiva para detener la construcción del muro fronterizo con México, acabando con la principal promesa de su predecesor, Donald Trump, y con la declaración de emergencia nacional para desviar fondos para el proyecto. Kamala Harris se convirtió formalmente en la primera vicepresidenta del país este 20 de enero al jurar frente a Sonia Sotomayor, la primera latina en ocupar un puesto en el máximo tribunal del país, nominada por el presidente Barack Obama. La jueza de padres puertorriqueños fue elegida por la misma Kamala Harris, de padres de Jamaica e India, para la ceremonia. I Kamala Harris, I solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies foreign and domestic, against all enemies foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, the duties of the office on which I am about to enter, the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, junto a Kamala Harris, realizaron una ofrenda en la tumba del soldado desconocido momentos después de asumir sus cargos al frente del gobierno de los Estados Unidos. En la ceremonia también estuvieron presentes algunos expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush. El evento duró unos pocos minutos, pero en Estados Unidos esta ceremonia es una tradición para el presidente nuevo en funciones. Y en el mundo de los espectáculos, este miércoles en la investidura del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la cantante Lady Gaga interpretó el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia de cambio de mando presidencial. Luego de Gaga, la cantante Jennifer Lopez protagonizó la segunda actuación antes de que Joe Biden jurara como mandatario. Una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. ¡Let's get life! Hasta aquí las 13 noticias más importantes de Radio 13 Informa. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que pueden seguir con toda nuestra variada programación en nuestras plataformas sociales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Radio 13 Digital. Yo los veo el día de mañana a las 8.30 de la mañana por aquí por Radio 13 Informa. Les deseo que tengan un excelente jueves. Yo soy Debbie García. Muchas gracias.